Bueno, pues me voy a meter una aventura. Como veis, tengo encima de la mesa una tarjeta gráfica de la marca EVGA y algunos ya la conocerán, que es la famosa RDX 380. Bien, así la exporta bien. Vale, la geforce, let's buy. Y bueno, pues como en muchos sitios estoy leyendo y estoy viendo, esta tarjeta, pues bueno, si es muy potente y tal, necesitas una fuente de alimentación con tres entradas de ocho hilos cada una. O sea, se consume una barbaridad y se calienta. Como mal diseño siempre de la electrónica que digo yo, si tu diseño electrónico se convierte al final en una estufa, tú no eres un diseñador de componentes electrónicos o computadoras, sino estás diseñando estufas que saben computar datos. Bien, pues en este sentido lo que ha pasado es lo que estaba leyendo, que esta tarjeta se calienta un montón y bueno, estoy ahora mismo en agosto. Tengo, pues, estamos con la ventana abierta pero con la persena cerrada a 32 grados. O sea, una barbaridad. Y bueno, pues te pones a jugar con un poquito de esto, aunque pongas la placa caja abierta y demás, pues se calienta un montón. La CPU digamos que se calienta a unos 50-60 grados. Bueno, más o menos aceptable, pero la memoria RAM se me pone a 100 grados. Ostras, esto ya he estado leyendo por ahí que es un fallo de diseño en cómo se han colocado los termopad. Y como se puede ver aquí, estoy viendo que originalmente ya ese termopad, pues no tiene muy buena pinta de que esté bien pegado, que haga buen contacto con el disipador. Entonces, bueno, esta es mi primera tarjeta a la que voy a operar. Y lo que he hecho ha sido es comprar termopads. En teoría son de tres. Como al principio no tenía ni idea, he comprado dos de tres milímetros de altura. Una de dos, una de medio y otra de un milímetro. Por si acaso en algún momento, pues necesitaría más, ya que me ponía a abrirla, pues tener el material. Seguramente que con esto sea suficiente. Y con una pasta térmica con la que poder hacer las pruebas, si así de hecho lo veis mejor. Bien, y el termopad, pues el que he elegido es este. Pues nada, vamos a empezar con la operación, porque va a ser un poquito larga. Y esperamos no romperla, porque la tarjeta, en el momento que la compré, me costó mil doscientos euros. Pela, con lo que ha subido esto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta a la tarjeta. Y con destornillador de estrella fino, pues vamos a ir soltando las tarjetas. Voy a ir haciendo una guía, porque he visto en internet una guía americana, en la que explica cómo desmontar y demás. Y bueno, pues os la pondré también en el link de la descripción del vídeo, para que los bien oídos de la gente que sepa inglés, pues si quieren lo puedo seguir viendo. Yo, pues me voy a meter con la faena. El primer tornillo que vamos a tratar. No me equivoco. Va a ser este de aquí. Entonces, pues nada, vamos a darle caña. Lo hacemos. Y... Va a ir soltando. Bien. Voy a intentar colocar en un lado, en un lateral, los tornillos, para luego saber cuál es el que va en cada sitio. Y lo voy a colocar aquí. Y... Tenemos que ir soltando estos tornillos de aquí. Tienen tuerca. En la parte de abajo, la esquina tiene una tuerca. Por lo que van juntos, tuerca y tornillo. Vamos a poner en otro lado, en un lateral. vamos a poner la... Aquí está. Este va aquí. Y... Entonces, vamos a dejar de empezar. Pues... Y... ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Aquí está que está que... este también tiene de tuerca también se puede apreciar que los propios tornillos de fábrica vienen con un colorcito azul esto se le llama hija tuercas ese color azul y es para que, como su propio nombre indica, fije las tuercas y las tuercas no se vayan esta va aquí con otro va a ser parte de arriba tenemos otro tornillo aquí que va en medio tenemos otro tornillo aquí que también tiene tuerca yo soy capaz de cogerla o se nos caerá abajo porque es un poco complicado vamos a intentar con unas pintas tenemos la tuerca y el tornillo vamos a colocar la tarjeta en la posición original para saber dónde va cada uno y voy a encender un poquito la luz de la habitación para que podáis tener un poquito el tornillo va aquí y luego nos queda un último tornillo que es el que tiene el precinto de garantía en el que dice que bueno pues no ha sido manipulado por nadie bueno, es muy interpretante esto porque si consigues la pegatina o la sabes quitar bien pues luego la puedes llegar a poner incluso en este caso interesa que la pegatina esté retirada porque quiere decir que se ha hecho un mantenimiento de la tarjeta y es porque realmente necesita un mantenimiento esta tarjeta necesita un mantenimiento vale, no lo puedo quitar porque es una buena pegatina entonces aquí tenemos que buscar el tornillo está aquí vamos a romper el tornillo perdón, vamos a romper la pegatina de seguridad y sacamos el último tornillo bien en el principio falta un tornillo más y aquí en principio pues hemos soltado simplemente es una placa de aluminio en la que pues no tiene contacto tiene unos soportes tiene unas alturas en todos los tornillos para que la placa directamente no toque contra los componentes del PCB perdón, el electroenfoque que es malísimo esta webcam bien y bueno pues aquí tenemos un poco de polvo y eso porque ya con lo poco tiene pues eso un mes y pico más o menos la tarjeta o sea tampoco es que está nueva bien vamos a apartar estoy bien en esta posición vamos a apartar la placa y aquí pues estamos viendo que tiene una batería entonces lo primero que vamos a hacer es soltar la batería una tarjeta sí, sí la tarjeta tiene una una tarjeta una memoria perdón tiene una batería de estas de litio y bueno vamos a desconectarla antes de que no esté con ningún calambrazo o rompamos algo tiramos el conector desde atrás y ya tenemos el el conector sueldo bien voy a consultar un poco el vídeo a ver si me está pasando algo yo creo que ya sacaremos lo que es al protector de la cpu para poder liberar la placa de todo el disipador efectivamente entonces vamos a a utilizar el mismo deshorneador y vamos a ir soltando poco a poco los cuatro tornillos porque están a presión hacer una pequeña palanca que haya soltado uno vamos a soltar dos tres cuatro para que no soltamos con la mano es para que no salten los tornillos falta una vuelta más entonces esto lo ponemos aquí que es donde debería ir con el resto de tarjeta posible aquí tenemos los tornillos para poder quitar la tarjeta el cacho de metal que sujeta la tarjeta al chasis del del pc porque como veis aquí la tarjeta la chapa digamos hace un chaflán de 90 grados y sujeta la tarjeta entonces para poder sacarla bien lo que tenemos que hacer es soltarla de aquí bien pues entonces con el mismo deshorneador listo los cuatro tornillos aquí uno dos dos tres pero que por murphy se nos ha metido dentro del conector que no pasa nada que no pasa nada que no sí colocamos la placa y ahí está el cero con su placa bien pero yo creo que ya pronto lo que tenemos que hacer es soltar conectores y levantar el pcb ya prontito segundo tenemos por aquí tres conectores son tres de cada color negro marrón y azul pues no hay no hay confusión o sea bueno para deshacerlo gustos estos cables Nota que han puesto los cables en el PCB y luego han cerrado. Por eso ahora el cable no termina de salir bien. Entonces vamos a tirar un poco de la placa para soltar los PCBs. Voy a confirmar que no tenemos ningún tornillo que nos falte. Está todo. El PCB está pegado al refrigerador. Entonces vamos a tirar un poco para poder soltar. Vamos a tirar un poco para soltar los conectores. Gracias. Ten cuidado de no romper las patillas. Ahí ya tenemos el azul. Damos la lengüeta. Nos apoyamos en ella. El marrón. Ya tenemos soltado. Creo que hay otro cable más por algún lado por aquí. Más. Sí. Aquí. Me sonaba. Aquí hay un cable también que tenemos que levantar. Ese conector. Ya hemos soltado estos tres. Por ejemplo, cuando soltemos la placa. La placa ya está floja. Pocando poco a poco. Da la sensación como que estuviese, digamos, todavía atornillado, pero es normal. La propia pasta. Como veis, digamos, esto no pretende ser un tutorial, sino un video en tiempo real de lo que consiste en desmontar. y cambiar los termopars a una placa teniendo el handicap sé que es la primera vez que lo hago el calor que tengo y la tensión estoy sudando como un pollo en el momento que ha cedido ya la CPU ya todo lo demás va solo entonces vamos a poner lo que mostraba antes y tendremos acceso mejor al cable que queríamos perfecto y bien, aquí tenemos la propresa a ver que tenemos por aquí pues tenemos pues una placa en la que vamos a cortar un poquito la cámara y vais a poder ver pues que los contactos por ejemplo de aquí de esta zona de aquí donde aquí hay una zona de termopar aquí han puesto 4 pegotitos mal puestos de pasta térmica en vez de haber puesto un termopar bueno, ponme un termopar bien que queda mucho más homogéneo mejor contacto no seas guarradas ¿vale? yo creo que aquí es donde está realmente el problema aquí tenemos la zona del micro la zona de las memorias y aquí tenemos otra zona más que sería esto de aquí pero pasa lo mismo con la pasta así de mala manera entonces lo que vamos a hacer es ponerle bien contactos de termopar y lo primero que hay que hacer es limpiar todo esto la zona de contacto de esta zona es esta de aquí y serían 1, 2, 3, 4 bancos de memoria que serían estos ahora aquí tenemos 2 es curioso porque han puesto termopar para 3 cuando realmente solo hay 2 integrados bueno aquí hay para 4 integrados solo hay 3 aquí han puesto termopar para 2 también un rollo más veo aquí otra memoria más pues memoria, memoria memoria, memoria, memoria o sea que esta placa incluso se podría incluso meter otros 2 integrados más de memoria por lo que veo y bueno aquí de frente para toda la alimentación pues nada voy a limpiar un poco aquí tengo un poquito de polvo que son por las rendijas por donde respira si no tengo la caja abierta pues toda la mierda se irá para dentro vale pues venga vamos a la mecaña y lo que vamos a hacer es limpiar bien el integrado y en vez de con con algodón tiene mucha fibra que suelta y se te va a enganchar por todos lados yo lo que suelo usar es viscos para intercomponentes viscos alcohol isoflapílico vale verdad alcohol isoflapílico en cualquier droguería podrías encomprar sino también hay otros componentes muy buenos que son limpiacontactos son líquidos bioeléctricos o sea no conducen la electricidad no hay miedo a que haya cortocircuitos y son componentes literalmente pensados para limpiar vale la cosa que casualmente ahora mismo pues no no tengo un bote disponible vale bien pues vamos a proceder a limpiar el integrado ciencia no vamos a rascar te pin no 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 Gracias. Pasta térmica. Gracias. 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 Muy bien, pues aquí tenemos un integrado NVIDIA CA-102-200KC-A6. Muy bien, pues seguimos con la limpieza. Gracias. Gracias. Vale, con la otra parte de potencia. Cinta un poquito más fina Gracias por ver el video 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 Me parece que están más puntos que esos No tengo que entrar Pasta técnica Y ya está Y ya está Gracias por ver el video Y ya está Vamos a recoger todo esto Todo listo Para hacer un repaso general Nos falta esto Gracias. Cierra las memorias. Esto es lo que más han estado sufriendo. Gracias. 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 reguladas. Gracias. 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 Bueno, han estado a bastante temperatura entiendo que ahí les ha costado un poco más. Bueno, ahí está la memoria. Gracias. 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 Vale, tiene bastante suciedad. ¿Qué es esto? Gracias. 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 Esta es la zona, digamos crítica, de esta tarjeta, que es la memoria. Y es la que hay que limpiar bien. Gracias. 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 Alguno dirá, ¿por qué concienzudo eres que te tiras aquí una hora limpiando? Bueno, pues simplemente porque me importa hacerlo bien y no quiero tirar dinero a la basura, simplemente por un cagaprisas o por intentar hacer un vídeo super guay. Bien. Y nos vamos a poner... Voy a confirmar el tema de los termo... de estas movilitas. A lo mejor las estoy llamando mal todo el rato. O el termopar me suena, digamos, a la esquema de motores. Thermal Odysseys. Thermal Ring. Va a ser mi primer paquete que abra. A ver qué me encuentro. Ahora que me encuentro pegamento es muy bueno. Para abrir la caja. Y... ¿qué tenemos aquí? Una pasta... que menos mal que he comprado dos. Porque me iba a quedar corto. Espesor... Estos son tres milímetros. Tres con treinta y cuatro. Vale. Y vamos a ver... Este de cuánto es. Tres de dos. Pues no me han engañado. O ya me han dicho que era de tres. Tres de dos. Le va a librar otra vez. Cero. Voy a medir en esta zona que casualmente el termopar, esta pasta, ocupaba esta zona que no hay integrado, entonces no ha sido deformado por la presión, a ver si aquí me da una medida más real. 1,8, 1,79, 1,69, déjame ir otra vez, en este otro que también no había micro, 2, 2 milímetros, y este de aquí, 2,27. Ponemos a cero, 2,5. Y 1,7, un poco, vamos a medirlo en vez de con profundidad, con grosor, ahora si no se usa el calibre, lo que pasa es que no se usa el calibre. Voy a intentar quitarlo de una pieza. Y a mirar su espesor. cero. 1,86, o sea, esto es de 2 milímetros. 2 milímetros. 2 milímetros. Ya sé que los termopares que usas son de 2 milímetros. Pues solo tengo uno de 2 milímetros. A lo mejor alguno me matáis, pero lo que voy a hacer es meterle 3 milímetros todo lo que me llega aquí, y aquí, y en el resto voy a meterle lo que me sobre y de 2 milímetros. Pero primero voy a usar el de 3. Vamos a seguir limpiando. Me voy a ir limpiando y colocando. Este va en estos, y luego va en estos. Lo que acabo de quitar va sobre estos controladores, y esto de aquí va sobre esta parte de bote de aquí. Bien. Entonces, esto debería ir aquí así. Un poquito un grosor. Bueno, como aquí. Como referencia. 4,8. Aquí entra. 5. Y aquí entra. La calidad de hasta 7,8. Hasta 8. Es de 8, pero estos han puesto 5. Un puesto en 5. Esto tiene un contacto de 5. 5,5. Vale. Pues vamos a poner 5,5 o 6, más o menos. 5,5 o 5,6. Y aquí tenemos que venir por las tijeras. 6. Y aquí vamos a intentar marcar el rotulador. Vamos a intentar marcar el rotulador. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12. Gracias. 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 Y. Gracias. 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 Que capen bien los componentes. Gracias. 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 ¿Sí? Hemos pegado la primera tira. Para que tape todos los controladores. Ya puestos, vamos a colocar, a aprovechar este, o tenemos que poner uno completo, para que no haya cortes. Este ahora lo vamos a realizar, no pasa nada. Vamos a poner en el otro lado también. Tampoco hay que ser muy al milímetro. Cuando cortamos con la mano se nos va un poco, lo que importa es que tape todo. Y sobra un poco, pues técnicamente no hay problema, pero estamos tirando dinero. Y esto, pues no me acuerdo cuánto costaba, entre 12 y 15 euros, depende del espesor. Pues queda más o menos. Esto tener en cuenta que el de 3 milímetros, pues habrá, estará más cerca de los 18 euros, que de los 12. en este sentido aquí, sobre este cacho. Esta zona sería esta de aquí. Voy a ir retirándola. Basura. Para utilizar. Tiramos basura. Vamos a limpiar estos pegotes de la parte de control de potencia. Así que este lo notamos un pelín. Un pelín seco, pero nada, así inapreciable. Se nota que está nueva. Las tarjetas nuevas. A ver si voy a ser mejor que los que montan las tarjetas. Capitán general, si lo consigo. Pero, por lo menos psicológicamente, que haya hecho todo lo que estaba en mi mano, para que no se queme. Un buen mantenimiento. Para cualquier cosa, electrónica, mecánica, las tuberías de la casa. Cualquier cosa. Si tiene un buen mantenimiento. Si tiene un buen mantenimiento, tendrá menos dolores de cabeza. Las dos zonas que estoy limpiando, son las zonas de potencia. que es lo más gordito que hay aquí. Entonces, tenemos una distancia de un centímetro con dos milímetros. Entonces, vamos a poner un metro y medio. Aquí también. Aquí también. Medio. physique1. Y cruchillo. have shaver. Senadoarks. Fuera fuerte 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 fuerte. En gravidad Michael debajo con dos más feintos. Corta. Como veis, digamos que mis cortes no son nada rectos ni limpios. ¿Vale? Y aquí nos sobra. ¡Gracias! ¿Qué falta uno? No me había dado cuenta. Me han puesto todo, se le tiene otro condensador. ¿Y cómo será para las memorias estas que faltan? ¿Qué falta uno? Bien asentado. No se vea nada del componente, que tenga el máximo contacto. Y este... Directamente... Lo podemos poner... Abrimos... Tiramos... Basura. Estos son los retales que nos van quedando. Y aquí tenemos otro paquete. Kilímetros. st Juan. En admama, Y aquí te... Teatric progression... Sólo entender también. Tu gpektas O... Cuando está llegado... udi, ahora más ya vas a verdig cash... Ya sabes... Gracias. No me gusta porque el sistema de corte de la tijera es aplastar y lo que no me interesa es que pierda espesor. Una pequeña esquinita. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Aquí tenemos la zona de micros. Uno. Y con esta me va a llegar. Entonces vamos a quitar este teótopopar. Esta pasta térmica. Vamos a hacerlas más grandes. 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 Tenemos que hacerlas más grandes. Vamos a hacerlas más grandes. Vamos a hacerlas más grandes. Gracias. 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 Muy bien. Ya falta menos. Gracias. 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 Muy bien. La basura. Y limpiamos. Gracias. Y la zona del integrado. La zona del integrado. La zona del integrado. La zona, los circulitos donde los refrigeradores captan el calor. Realmente en cada circulito de estos son los puntos de contacto que tienen estas tuberías con el gas con el cobre. Pues ahí es realmente donde hace el contacto. Muy bien, pues. Después de haber limpiado bien todo esto, vamos a quitar cosas del medio. Nos faltaría poner la pasta térmica del micro. Gracias. Bueno, pues me pago un poco. Pero prefiero que rebose a que, bueno, alguno dirá, ¡qué burro eres! Eso no nos hay que hacer así, porque tal. Bueno, tener en cuenta que es la primera vez que lo hago y no soy experto. ¿Vale? He intentado tener un pegote en medio para que cuando presione, presione todo para atrás. Y un poquito por los lados para garantizar que no haya ninguna cosa, ningún espacio sin pasta dentro de la superficie que es... que es de color dorado, que realmente es donde coge el contacto. Y bueno, pues yo creo que ya... ya era el momento de hacer la marcha atrás. Eh... Especcionamos un poquito más... la placa, por si en caso veis alguna cosa que se nos... olvidase. Aquí en este termopar. La parte de arriba. Ya, pues yo creo que ya... montar. Pues tenemos que hacer el... el sentido inverso. Vamos a conectar... este conector. un clic. Muy bien. Eso da confianza. Cuando desayun clic. Y ahora... Para el resto de contactos, no quiero tocar todavía con la pasta. Clic. 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 Estoy a poco pegado, pero ya no lo veo. Y clic. Bien, pues. Vamos a dar una vuelta. Va a ir alineando los tornillos. En su sitio. Acabamos. Acabamos. Vemos que los agujeros van alineándose. Y hacemos una pequeña presión. Para que vaya. Lo último que hemos quitado ha sido. La parte del integrado. O sea, sé que la vamos a colocar ahora para que haga presión con la pasta. Entonces. Una esquina. Sin miedo, pero con cuidado. Vamos viendo cómo van el resto de agujeros. Está un poco combado. O sea, sé que hay que ayudar un poco con el dedo para alinear el tornillo en la rosca. Vale. Y ya ha cogido. Lo mismo con este. Vale. Y en el último. Recordar siempre, cuando hay muchos tornillos alrededor. Que no hay que apretar uno a tope y luego otro, sino poquito a poco en sentido opuesto. Para que vaya todo bien. Vale. Voy revisando. Pero realmente todos los contactos vayan bien. Vale. Y sin cortar las roscas. Vale. Ya veo aquí. Una zona. Sí que se nota que el termopar debería haber sido uno de dos y medio. Uno de tres. Porque aquí sí se nota. Que es un poco burro. Me la voy a jugar. Vale. Entonces. Pues no me la voy a jugar. Sino que. Gracias de potencia le voy a poner el de dos. Porque fijad lo que está pasando. O sea. La tarjeta está combada. O sea. No le da espacio para meter ese termopar de tres. Vale. Cuando os diga. No, no, no. La de. La placa tres ochenta. Mete el termopar de tres. O. Si es más grande. Mejor. Vale. Una cosa a tener en cuenta. Los. Las pastas térmicas estas. No son disipadores. No confundamos una pasta térmica con la función de un disipador. La pasta térmica lo que tiene que hacer simplemente es generar la máxima, el máximo contacto posible sobre la superficie del componente a disipar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el espesor hasta cierto punto no importa. Lo que importa es la superficie cubierta. Entonces. Para levantar. Tengo que volver a quitar. Cables. Pestaña. 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 Gracias. Bien. No se lo he dicho. Esto. Esto. Tiene que ser. Desde 2000. Tiene que ser. 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 Este vídeo no pretende ser un vídeo entretenido, bien montado, super chulo. Una cosa totalmente práctica y real. No os quiero vender publicidades de ¡Mira qué fácil es! No, no. Verlo por vosotros mismos. Esto tiene su misterio. Y por eso los técnicos cobran por ello. Aunque son su tiempo y su conocimiento. Bien. Tenemos que sacar hasta hasta aquí. Vamos a sacar las partes grandes y luego los recortes. El mismo, ¿no? 0 de centímetro y medio. Centímetro y medio por cada lado. La línea recta. Luego que mejor nos salga. Y a cortar. La línea recta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si esta es la definitiva a ver si esta es la que se va a hacer Alineado, alineado, alineado. Veamos que está todo sin contacto y volvemos otra vez a atornillar la CPU. Bueno, esto ya es más normal. No estoy haciendo fuerza, estoy agarrando bien el destornigador para que no se me escape y con la punta le dé a un componente. A ver que llegamos al máximo de rosca, pero sin forzarlo. Bien. Incluso a lo mejor este. Se ve que sigue teniendo una pequeña curvatura. A lo mejor sí que no hay que ir de listos y poner los termopars que le tocan. Yo sinceramente ahora me la estoy jugando. ¿Vale? Estoy viendo mucha pasta térmica por aquí en medio. Un segundito. Luego mancha un montón. Hicimoslo en orden inverso. Vamos a poner esta chapa. Son los tres tornillos. este este ¿Quién? Voy a pasar por atrás en el video. Voy a pasar la batería. Y ahora es presentar la tarjeta. Voy a ir atornillando en las zonas. Presentamos. Y lo que voy a hacer primero son las esquinas con las tuercas. Ponemos la tuerca. Y ahora es presentar la tarjeta. Vamos con la esquina. Y ahora es presentar la tarjeta. Vamos a la otra esquina con el tornillo y tuerca. Tornillo y tuerca. Tornillo y tuerca. Bien. La esquina con el tornillo y tuerca. Y ahora es presentar la tarjeta. Y ahora es presentar la tarjeta. Tornillo y tuerca. Esta si os doy con pinzas porque está en medio. Es este de aquí. Vamos a retrasar la tarjeta. La esquina con las esquinas sin pasarnos nunca de presión. O sea, no hagamos burradas. Son cosas delicadas. Y si no... Si no... Si no es delicado, pues no importa. Son caras. Bien. Tenemos otro tornillo más. ¿Qué sería aquí? Otro más aquí El tornillo de seguridad 8 de garantía, mejor dicho Y el último, el de aquí arriba Lo que pasa bien Sin hacer burradas Lo repito Y queremos que funcione Y si haces burradas Luego te come las cabezas Con los tornillos Muy bien Pues creo que ya está Aquí se ve un poquito El sobrante de pasta No me importa Estamos viendo De que antes Tenía muy poca pasta Originalmente Y yo Pues estoy cogiendo Todo el componente Y haciendo el máximo contacto Por la otra parte También no se ve muy bien Pero Se ve Está conectado Está haciendo contacto Por abajo Bien Contactos Se ve que sale un poquito Más de pasta No se ve que bueno que hay Hay contacto Bueno Ahora la obra de la verdad Pincharlo Y ver la temperatura A ver cuánto Cuánto saca Venga Hasta luego Más de pasta